Escuchemos, le tiene la información Roberto López Olvera de lo que ocurrió hoy con la selección mexicana, estuvo ahí con Jonathan Dos Santos y Oribe Peralta. Los golos México contra Estados Unidos se viven de una manera especial, ese clásico de la CONCACAF, una rivalidad que en los últimos años ha registrado partidos memorables. Y este próximo sábado, en Pasadena, California, se escribirá una página más en esta historia. Un duelo donde más allá del boleto a las confederaciones, se juega el prestigio y el orgullo. No es el máximo rival que tenemos, es un partido donde tenemos que ganar si o si, de ida o muerte, es una final y bueno, es un partido donde tenemos que ganar para estar en las confederaciones. La ausencia de su hermano Giovanni es algo que ha calado hondo en el corazón de Jonah. Lamentó que no podrán jugar juntos un partido de esta calibre, pero aseveró que le dedicará el pase a Rusia 2017. Me ha ayudado muchísimo como experiencia, estar jugando en Europa, estar jugando en las mejores ligas del mundo. También es cierto que gano mucha experiencia ahora en la Copa de Oro, jugando con mi selección, también con grandes selecciones. Y bueno, gano mucha experiencia y afrontaré este partido al máximo nivel. Y el nombre del técnico colombiano Juan Carlos Osorio no es ajeno a los jugadores. Su inminente llegada al banquillo tricolor ya está dando de qué hablar. Bueno, yo creo que este es un gran entrenador, es cierto que no me informa muchísimo, no sé si ya es el entrenador de la selección, pero bueno, el que venga yo creo que va a ser un grandísimo entrenador. Mira, la verdad que nosotros no nos metemos en esas decisiones, nosotros trabajamos en lo que nos toca y respetamos las decisiones que tomamos. El conjunto nacional seguirá preparándose hasta el próximo jueves, cuando viajará a la ciudad de Pasadena, California, para afrontar este importante duelo, donde juegan Orgullo, Prestigio y el Boleto a la Copa Confederaciones de Rusia 2017. Formó Roberto López Olvera. Bueno, aquí está la alineación. Mira, yo soy el único que va a lo que normalmente cuatro. Lo voy con Reyes Moreno, Aguilar Layún, Jonathan Dos Santos, como este recuperador ante la baja de Gallito, Herrera, Guardado y adelante Tecatito de un lado, que está teniendo una gran temporada, Vela del otro y Chicharito. Cuatro, tres, tres. Eso es lo que a mí me gustaría. Sin embargo, ustedes ven más a cómo jugó contra Estados Unidos. Dígase una línea de cinco. Veamos la que sigue. Esta es de... Tuya. Esa es la mía. Bueno, de acuerdo. Ricardo, acabas de mencionar un esquema tradicionalista, este no tanto, pero sí recargándome un poco a lo que recién venía haciendo y lo que ha practicado incluso Ricardo El Tuca Ferretti en sus dobles sesiones allí en el centro de alto rendimiento. Una serie de combinaciones y para mí va a jugar una línea de cinco. Va a estar Talavera en la portería, Márquez, Reyes, Moreno como los centrales, Layún y el señor Aguilar como los laterales, con un recorrido importante o un desgaste también interesante el que tendrán en la media cancha. Bueno, pues Güemes, el del soporte, Tecatito y Guardado, los creativos, los que van a estar por los costados tratando de abastecer de balones a un hombre como Javier El Chicharito Hernández y detrás de Javier El Chicharito Hernández, pues un hombre también muy creativo que puede también reforzar media cancha y ofender o también cargarse por los costados, que es el caso de Carlos Vela. Señor Víctor Altaminado, también vas con línea de cinco. Así es, así es, una línea de cinco que también se puede formar en una línea de cuatro. O sea, tú te fuiste con todos los tigres. Tú me preguntabas cuál iba a ser mi recuperador y el que ha manejado por ahí Rafa Márquez. Puede servir como un contención. O sea, tú una línea de cinco movible a una línea de cuatro con un segundo contención. Exactamente. Herrera puede ser el cerebro, ¿no?, de esta selección mexicana. Aquí no hay guardado por los costados. La Jun ya sabemos que también por el costado derecho. Torres Nilo por el costado izquierdo. Moreno y Rivas como los dos centrales que se podrían quedar en esa famosa línea de cuatro. Yo tengo una pregunta. Sí. ¿Qué te llamó la atención de Rivas aparte de que le llamó la atención a Tuca? Pues es uno de los consentidos. Es una buena temporada de Rivas, ¿no? Uno de los consentidos de Ricardo Ferretti. Y Aquino también está haciendo una gran campaña con los tigres. A mí te lo pregunto. ¿Por qué te lo pregunto? ¿Ha hecho goles? No, hoy ha hecho goles con los tigres. No, ¿por qué te lo pregunto? Y es que Rivas no es ninguna cosa descabellada porque escuchaba y leía algunos... ¿Tiene el físico? Tiene el físico, pero además a Tuca Ferretti no le gusta la gente joven que de pronto pueda plasmar errores en la cancha. Y uno de esos puede ser Diego Reyes. Mira, tú fuiste con tres de tigres, ¿no? Cosa que ni tú ni yo... Y Chicharito y Vela están por ahí. También recuerda que el cigarro también tiene alma tigre por ahí, escondidona. Bueno, ahí está. Rivas, Torres Milo y aquí. Y Chicharito y Vela. Bueno, vámonos a una pausa. Vamos a hablar todavía de béisbol y se tocó el tema de los naturalizados y también hay una idea de un tope salarial en el fútbol mexicano. Ya hablaremos de ello. Adrenalina. Entérate de lo último acontecido en los deportes. Te invitamos a ver los siguientes videos en Adrenalina.